Anoche soñé a mi padre que vino y me regaló un abrazo fuerte fuerte y sus consejos me dio, dijo que venía de lejos y luego se retiró Me dijo que ya no tome, que me aleje de licor, que a esa mujer no le llore, que no haga las cosas peor y que valore mi vida, que Dios me dio con amor Hijo hijo si te dejó, seguro que ya exagera, no la tienes que olvidar Llorar no vale la pena y búscate otra mujer que te quiera y que sea buena Por eso hoy voy a cumplir los deseos de mi padre, él quiere verme reír que haga feliz a mi madre, por los besos de una infiel, no vuelvo a hacerme cobarde Ahorita solo me queda el consuelo de mi madre, mi padre ya está en el cielo y yo voy a retirar el vicio de la mujer, que no le dolió dejarme Hijo hijo si te dejó, seguro que ya exagera, no la tienes que olvidar Llorar no vale la pena y búscate otra mujer que te quiera y que sea buena Llorar no vale la pena y búscate otra mujer que te quiera